Muy bien a toda nuestra gente que nos ven en diferentes partes, ya estamos acá ubicados en las afueras del campo de la paz Dice el niño que tiene miedo, chulada de barrilete, y si lo vas a volar tres conos, tres conos va a volar Ah muy bien, chulada chulada, y si no viene nadie imagínate vas a ganar la premia como que nadie quiere venir No quiere ganar pistas Como que si nadie más viene te llevas al primer lugar y nos invitas a comer algo Bien hecho Fren Vamos a ver Y este que son ojos? El hombre araña Oh el hombre araña Así es verdad el hombre araña Granduz de la cola Si bastante interesante el primer barrilete que viene de Jorvin Jorvin es hijo de la seño Vivi Al ratito vamos a ir a volarlo allá Vamos a esperar El hombre araña Este barrilete si, a ver pongamos el cono, si traes el cono? A ver, vamos a ponerlo Ese es el fondo tu mamá lo robaste abajo Ese es el fondo tu mamá lo robaste abajo Jajajajajajaja ¿Sabes que si? Jajajajajaja Te vas a poner el cono Vamos a presentar el primer barrilete de Jorvin, ¿Vean? Vamos a, vamos a dar una probadita Vamos a ver A ver, pobre, vola ahí Aquí Vamos para acá, para acá Vuela bien el hombre araña Hola ¿Cuántos cono estás aquí? Sí ¿Cuántos cono tienes? Dos de Jorvin Dos cono, grande Sí ¿Cómo te llamas? Josti Josti Ah, eso es tu calle de Josti Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo bien ¿De qué? ¿Y este de qué es? De México Oh, de México Oh, si su mamá es mexicano ah Él es mitad mexicano y mitad guatemalteco Vamos a ver Por eso lo hizo Por eso lo hiciste así, ¿verdad? No ¿Verdad que sí? Sí Vamos a verlo No, está cruzado un poquito No le llegó ¿Y si te sube? Sube ¿Ya lo volaste o hoy lo hiciste? Hoy lo hice Hoy lo hiciste ¿Y cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste con ese barrilete? Seis ¿Seis quetzales? Sí Este no trae cola, nomás trae dos alas grandes Sí A ver Este ya está calificado Está muy bonito Calificamos el primero también del hombre araña Y de Josti también que es de México Porque él es mitad mexicano y mitad guatemalteco ¿Verdad? Otro, otro ¿Nombre papito vení para acá Míjate para acá ¿Cómo te llamas? Anthony ¿Y aquí cuántos conos tenés? Cuatro ¿Cuatro conos tenés? ¿Y quién lo hizo? ¿Tú? No ¿Tú vecino? ¿Tu vecino te lo hizo? Sí ¿Y cuánto gastaron? Yo gasto siete Siete ¿Siete quetzales? Otro que salgo Ah, mira pues Y si también trae dos alas grandotes ¿Y este de qué país es? De Argentina ¿De Argentina? Eso es puro argentino ¿Vos? No Nada más lo hiciste así ¿Te gusta el de Argentina? Sí Ah, bueno Calificado también ¿Otro, otro, otro? Sí Ven para acá ¿Quién ven? ¿Cómo te llamas? Alex Alex, Alex Sintek Ah, bueno ¿Y quién hizo tu barrilete? Nada Es un patojo de arriba ¿Un patojo de arriba te lo hizo? ¿Y te cobro o no te cobro para hacerlo? No ¿No te cobro? ¿Y cuánto gastaste por este? Nada No gastaste nada No te van a dar nada premio entonces Ah, se rompió el compré Ah Este papel china lo compré ¿Ah, sí? Sí ¿Quién es tu mamá? Y este barrilete que... ¿Qué país es? ¿O... ¿Cómo... ¿Cómo lo ves tú? No... ¿No lo hiciste así... Este... ¿De algún país o algo? ¿Te gustó el color? ¿Te gustó? ¿Por eso le hiciste así? Ah, bueno También ya, ya está ya A ver pues ¿Toma? Ahora de... ¿Hora del... ¿Qué? ¿Michel? No, acá Michelle Aquí está Michelle Hola, este sí Este no trae... A ver, aquí... ¿Y este está bonito? Aquí a la cámara Aquí está nuestra camarora, joder Esta es nuestra camarora ¿Y este de qué es, Michelle? ¿De qué... ¿De qué país? ¿O... ¿Color? ¿O a qué te...? ¿Cuál fue tu inspiración? Este... Del Barça ¡Oh, del Barça! ¡Puro Barcelona, oh! ¿Qué sí? Ah, vamos a ver ahorita ¡Oh! ¿Se reventó un freno o no? Sí ¿Verdad que sí? ¡Oh, ya perdiste ya! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahorita vamos a quitar esto, ve Vamos a quitarlo para que no te estore cuando... Para volarlo ¿Así lo hiciste o se reventó en el camino? Se levantó Se levantó A ver... Vamos a verlo aquí ¿Quién tú lo hiciste? ¡Este! ¡Ah, sí! ¡Cabalito está cabal en el freno! ¡Vayan a volarlo! ¡Vayan a volarlo! ¡Vamos a ver ahorita! ¡Vayan a volar! ¡Vayan a volar! ¡Si solo ustedes vinieron! ¡Usted lo vamos a darle al premio! ¡Vayan! 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 ¿Está duro? A ver, a ver. Tonito, vení, Tonito. Vamos a revisar el tuyo. A ver. A ver, aquí está Tonito. ¡Hole! ¿Quién es este tu corriente, Tonito? El Willy. El Willy lo hizo. ¡Hola! Ese está calido. ¡Toni! ¡Hole! ¿Ya lo trajo otra vez? ¿De quién es? ¡Dale hilo! ¡Para que baje y lo rompes! Ese está bastante calido. ¿Y este qué significa esas manos? No, no te dijo qué significa. ¡Anda a volarlo, Cristina! ¡Anda a volarlo! ¡Te dijo algo! Vamos a ver otro. Ahí hay seis niños que vinieron a volar. ¡Ah, este Justin aquí está! ¿Cómo te sentís, Justin? ¿Con tu barrilete? Bien. ¿Sí? Tu barrilete está... ¡Oh, ya no sé! Mira, a ver, de acá. De acá a donde estamos. A ver si lo alcanzamos a ver. ¡Oh, no se ve! Vamos a acercar nuestra cámara a lo máximo que se pueda. A ver si lo logra detectar. Sí, allá está. Hace un puntito. Allá está, vea. Sí, ahí está. En lo más alto. Estamos a máxima potencia. Ya se va a ir todo. ¿Y cuántos conos tenés aquí? Dos de este, ve. ¿Dos de este? ¿Y tenés otro? ¡Qué respuesta! Hasta allá está. ¿Dónde está? Ya nace. Hasta allá. ¡Oh, si da vuelta el hilo y el tuyo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vení para acá, camarón, amor. El hombre araña también ya se había quedado trabado en el palo. Allá. El hombre araña estaba intentando subir. No, 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 no. No, no, no. Estás trabajando ahí. Te la araña en el palo. Ah, estaba haciendo te la araña en el palo. Ahí está Tonito, eh. Está intentando. ¡Dale, Tonito! ¡Dale hilo! ¡Dale hilo! ¿Y el tuyo quién lo subió? No, aguanta correr. ¿Anda a comprar Jumbo? Hasta ya sabés. Sí. ¿En serio? ¿Dan a comprar dos Jumbo? ¿Y traete dos paquetes de vaso? Uno. ¿Para ver? Un paquete. Traete, espérame. Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, quince. Quince tortric, dos Jumbo y un paquete de vaso. ¡No, ya se me lo subió! Ya no vinieron. Si hicieron que iban a venir los que preguntaron, ya no vinieron. Fueron otros los que estaban aquí. Pero pues igual, acá compartiendo entre todos los niños. ¡Hola, tan duro! Ya ni se mira nada. Hasta ya sabés. ¿Ves que cualquier rato se va a revertar, fíjate? ¡Oh, se enredó! ¡Dale hilo, tú listo! ¡Porque tú no se ve! ¡No, no! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue! ¿Se revestó? No, no, no lo amarró bien. No, se fue Lila, no lo amarró bien. ¡Ay! ¿Te lo agarraste? ¡No! Se me dejó todo hilo. ¡A la gran! Yo pensé que no estaba bien. ¡Oh, ya no se mira nada Lila! ¡No, ya se fue! Ya se fue el de Justin. Quisieron amarrar el cono o ponerle otro hilo, pero ya se fue. ¿El otro? ¿Qué otro? ¿El otro yumbo? ¿Yumbo? ¿Cuánto yumbo, güey? ¿No? Ya se fueron para abajo ya. ¿Ya se fueron para abajo ya? ¿Se fue? ¡Sí, güey! ¡Ay, ya se ve! ¿Porque el otro barrilete ya no... Ya no se mira nada? Ya no se mira nada. ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Cómo te sentís al que se fue su barrilete? ¿No estás triste? ¿No? ¿No? ¿No puede ser otro? Amarrarlo bien. Estamos cambiando de... Así estaban haciendo Justin. Los dos Justin estaban haciendo lo mismo. Pero como no lo amarraron bien, tiene fuerza, se sofo y se fue. Amarrarlo bien porque... ¿Qué no se chica? ¡Ah, se viene de cabeza! Está cabeceando, a ver. Enfocarse allá y acercarse. No... ¿Ya empezó a cabecear el de nosotros el hombre de araña? Bueno, y el otro no se... No se mira tanto. ¿Aquí es el otro? Ya, ya está. ¿Y este? ¿De el budín? ¿Qué se sigue poniendo? ¿Ya subiste? Ahí está. Ahora sí. Aquí está. Ahora, a ver qué me cacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hacemos? Se le vamos a usar el hilo. ¡Hala bien duro está ahí! Se calienta la mano tanto. ¡Mira, está el mío! Calienta la mano tanto, darle hilo. Oiga, oiga, oiga. ¿Cómo se va el hilo? No se va a reventar como el otro. No, ya está. Ya está, ya se fue. O el otro, a ver dónde fue caer. Yo creí que ya no iba a volar. Dale una bolsa, una pasilla acá al niño y una tortita. Allá ven, mira. Va dos veces. El tonito. El tonito. Él se va a acabar mi hilo del cono. El tal tuyo, el tonito. Ya se me lo se acaba también del tonito. ¿Qué te lo voy a dar? ¿Por qué estás comiendo el barriete? Alguien que le dé un hilo al tonito. ¿Cuánto cono le metiste, tonito? Llega cerca y tres. ¿Cuánto cono le toné? Tres de a... Tres de a... ¿Qué tres? Hay uno de a tres. ¿Qué sí? Ya cayó. Ya cayó. Tonito. ¿Se enredó? ¿Se enredó? ¿Se enredó? No se mira. El tonito cayó. Es mío. Es mío. No, ese es mío. ¿El mío cayó? Todos peleando por la coca. Sí. Sí. Espere. Agárralo. Ahí ya cayó. Sí. No puede caer del tonito. Ah, ya va. Mira, ya va. Del tonito. Ay, yo me enredó. Ay, bien. Ay, me ardió. Del tonito solito está volando. Paso. Yo también. Al vaso. ¿Qué? Paso. 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 ¿Cómo cobramos tortitas? Ya tienen tortitas. No es tortitas. No es tortitas. Les dimos a... Son seis, siete barriles que llegaron. Siete son a las qué? Cabal a las cuatro. A las cuatro en punto vino el otro. Ya se fue el de Justin. Se zafó. Se fue. El de Tonito se reventó. Se fue. Y tenemos uno todavía. El hombre araña que quiere irlo. Allá está, mire. ¿Y nada más lo fueron comprado o lo hicieron? No, ya tengo hecho. No, ya tengo hecho. No, no me crees que está mojado. Como calienta la mano. Este sí está. Sí, caliente. Bien estirado está. Nada más lo compraron. No. 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 Ahí da uno. No. 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 Este sí rápido va a ser bien estirado hasta el papel. No. 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 Ahí vienen más, ¿no? Ya, ya cerramos ya. Estamos a las cuatro. De las tres a las cuatro, ¿son qué? Siete. A las siete le vas a dar premio. Ya está por su Navidad, a las siete. Andá, moralo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve niños. y todos los mamás vinieron a ver a sus niños si no va bien lo vamos a alcanzar a bajar si no, entonces se va a ir en cualquier rato revienta porque está hasta ahí oigan oigan, como se va el codo oigan, escuchen eso cuando se va, ahí está bien a la pura cuerda de guitarra está se fue se fue a ver se fue tres que le decía, cualquier rato se iba y se fue marrado estaba o rompió se rompió poquito mal está, mire tres barriletes los tres se fue, allá está ya va a caer ¿cuántos fue? ¿cuántos barriletes? ¿se fueron? ¿tres? tres ¿cuatro? ¿cuatro seis quedan? cinco cuatro, cinco, seis, siete son a todos le vamos a dar premio porque hicieron el esfuerzo vinieron con alegría y los que dejaron el también y los que dejaron el enrolla 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 ay papayito vení ven enrolla 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 y ese barrilete ¿de qué país es? ¿qué lo hizo? en julio ¿qué julio? ¿tu primo? en Torombolsa en Torombolsa este lo hizo y cuánto gastaste 20 20 20 saca tu lengua nos vamos a valió la pena su esfuerzo de venir de último aunque no va a volar pero vamos a subir a mí ahorita no hay mucho la pelea del jolote hay un jolote que machuca a los niños no está ahorita no está el jolote hay un jolote que machuca a los patos pelea aquí están los niños están a ver su nombre me dijiste alexis tonito michelle antony justin venían de su y venimos y también está el este está anderson también aquí está anderson también está venipas de quién es el barrilete da volarlo amigo vamos a a todos lo vamos a premiar a todos le vamos a dar para que para que para que repongan lo que gastaron cuánto gastaste por tu barrilete ¿cómo te llamas? jolote jolote ¿cuánto gastaste? 3 quetzal 3 quetzal ¿cuánto gastaste anderson? 15 ¿tú cuánto gastaste? 6 6 ¿tú? 7 7 8 a las 5 a las 5, 6, 7, 8 y tú 9 9 8 8 y el a barrilete chaquita su barrilete jajaja vende 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 2, 4, 6, 7, 8 barrilete vinieron por todo y a todos les voy a dar a ver busquen pareja ustedes tres tienen otro ah ustedes con tu hermano bueno les voy a dar 50 cada uno para ustedes hicieron el esfuerzo de hacer su barrilete vinieron a participar gracias por venir ¿tu barrilete se fue? no ahí tienes el que se fue el tuyo el de Tonito el tuyo ah lo están volando ahorita el tuyo se fue ah lo que están volando el tuyo el tuyo si se fue y el tuyo también se fue verdad ah y ahorita volando ¿qué? 2 2 el tuyo ah no lo miro ahí está ah ya vamos jajaja bueno entonces a Jorby le va a tocar con su hermano con su hermano ¿cómo se llama tu hermano? vlad 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 vení bueno Jorby aquí hay 100 viete de a 100 aquí está 50 cada uno y tu hermano gracias el el ¿cómo te llamas? Anderson a ver con quién le va a tocar el Anderson ustedes son tres verdad sí ah son tres a ver aquí hay tres Anderson bueno aquí le voy a dar 100 a usted ustedes son hermano verdad sí 50 cada uno y tú no es sencillo verdad muchach no tonito le das ¿a quién le vas a dar? al ¿a quién? al Anderson ah bueno tonito le das 50 al 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 Anderson y ustedes dos ¿a quién le dan 50? a ver muestren los billetes júntense y muestren los billetes a ver gracias digan muchas gracias muchas gracias a ver muestren bien los billetes ahí está ahí está aquí está aquí está un billete de a 100 aquí hay otro billete de a 100 aquí otro billete de a 100 y aquí está otro billete de a 100 así que muchas gracias por venir cuídense bastante aquí vamos a agarrar nuestro video muchas saludos cuídense nos vemos nos vemos camarógrafo muy bien gracias por por participar él no hizo barrilete así que ya viene que viene ya no bueno muchach aquí cerramos nuestro video muchas gracias a todos cuídense saludos ¿ya recibiste el billete de a 100? ¿ya? ¿cómo te sentís? bien ¿si? gracias por el dinero ¿cómo te sentís por recibir un billete de a 100? feliz ¿contento? ¿repusiste lo que gastaste verdad? ajá ¿repusiste lo que gastaste con tu billete? a ver muestra el billete jajaja contento ¿dónde está el otro? ¿ustedes son hermanos? sí ¿y cómo se sienten por participar? felices contento con sus billetes ¿y qué van a hacer con el billete? ¿qué van a comprar? calguerilla calguerilla jajaja ¿y tú? ¿cómo te sentís? feliz contento ¿y qué van a hacer con el billete? guardado ah lo vas a guardar para navidad para comprar el estreno la mitad cada uno con tu hermano ah muy bien ahí estamos se rompió oh se fue se rompió uno se fue el del Yoshi ¿de quién es? del Yoshi se fue se rompió vamos a ver dónde está allá está ahí está ahí está se rompió ¿cuántos se fueron? cuatro cinco se fueron ¿de quién? se fueron tres más el otro ¿se fue? se fue ahí van los patos corriendo Lilo lo agarraron lo alcanzaron a agarrar jajaja apúrese agárrenlo se rompió y los patos están tratando de agarrar Dilo se fue ya no lo alcanzaron a agarrar se fueron tres barletes ¿cuántos se fueron? tres barletes ¿tres se fueron? Cinco se fueron Cinco barriletes se fueron ¿Cuándo no voló? Tres Bueno, aquí vamos a cerrar Gracias a las personas que me apoyaron Aquí vamos a cerrar nuestro video Así que hasta la próxima amigos, chao